qué tal amigos el día de hoy vamos a ver cómo trabajar una imagen para que la puedas usar en impresiones de DTG o DTF y suprimiendo lo que es el color negro dentro de la imagen para que ese color negro lo de la camiseta o polo así podrías ahorrar tinta en lo que es las impresiones comenzamos listo acá tenemos la imagen con la que vamos a trabajar lo primero que vamos a hacer es modificar el tamaño entramos imagen tamaño de imagen y acá ponemos la anchura y altura en este caso la anchura nada más porque ya por defecto se pone en proporción la altura en este 30 centímetros y le damos en resolución 300 y listo una vez acá hacemos una copia de esta imagen le vamos a duplicar ok y acá tenemos la copia en la copia donde vamos a trabajar vamos acá a imagen modo color color lab y acá vamos a canales y vamos a trabajar solamente con un luminosidad eliminamos esta capa este canal a y b le damos sí y se queda en alfa ahora le damos control y para invertir y control m para trabajar en curvas acá trabajamos en la parte oscura la parte clara y la curva la ponemos más o menos por acá para que agarre todas las partes donde hay color tiene que estar marcada la opción de luz y le das ok listo ahora vamos acá a imagen modo mapa de vips tiene que estar en salida 300 píxeles y tramas semitonos y acá en tramas semitonos en literatura 55 ángulo 15 y forma redondo le das ok y acá vamos a ver que ya se han formado tramas una vez que tenemos esto vamos a imagen modo escala de grises factor tamaño 1 ok y ahora solamente vamos acá en esta opción de selección de por ejemplo la varita mágica y acá tiene que estar en tipo de muestra de un punto y tolerancia 20 y marcamos en una parte blanca listo se seleccionó y ahora esta selección la arrastramos a la imagen original vamos a ponerlo en el tamaño similar vamos a sacar y arrastramos la selección ahora solamente encaja la selección con la imagen original y está vas a capas quitas el candado y le da suprimir y listo ya se eliminó toda la parte negra en el fondo le das control de quieres puedes acercar y vas viendo que solamente te ha quedado la parte que es colores blanco y esto si tú quieres validar cómo quedaría por ejemplo sobre un polo negro creas otra capa no pones de color negro y la bajas y ahí está como quedaría cuando ya se imprima en este caso sobre el polo si vas en una impresora de tf o dtg puedes usar esta técnica para ahorrar tinta lo que es tinta negra ya que ese color lo daría el polo y listo eso sería todo solamente te quedaría guardarlo como formato png para que lo puedes trabajar en acro rip para lo que es impresiones sobre camisetas o polos en lo que es dtf o dtg esperamos que les sirva esta información y nos vemos la próxima y y y y y y ¡Gracias!